Dante Rossi, que es legislador provincial de Córdoba, UCR, Radical el Hombre. Legislador Dante Rossi, María Eugenia, nos saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Le ratifico que yo sí soy de Juntos por el Cambio y me parece que los que ya no forman parte de Juntos por el Cambio son Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que han desconocido prácticamente la coalición y que, bueno, estamos viviendo una situación de crisis del espacio como la que no vivíamos hace mucho tiempo. Bien, me encanta porque fue contundente ya la primera frase. Lo escuchó en estos días a Mauricio Macri decir que Massa es un mentiroso y un ladrón y el propio Milay, como nunca gobernó, bueno, puede que no haya mentido, que no robe, pero ¿por qué nunca gobernó? O sea, como que está bueno eso. Mire, yo le digo eso es un simplismo. Primero, aclaro que tal como resolvió el Comité Nacional y como resolvió también el Comité Provincia aquí en Córdoba, yo voy a votar en blanco porque no estoy de acuerdo con que ni una ni la otra propuesta generen soluciones para la Argentina. Pero me parece que lo que dice Macri es una falacia porque Milay sí dice lo que va a hacer. Milay ha dicho que va a arancelar la educación pública, ha dicho que va a gerenciar el sistema de salud, ha dicho que va a volver de nuevo al sistema de AFJP para nuestros jubilados. Hoy Diana Mondino, que es una dirigente muy cercana a él, ha ratificado que el sistema de venta de órganos es extraordinario. Sí, sí, la escuché. Milay ha dicho que va a liquidar el Banco Central, ha dicho que va a dolarizar y la dolarización va a generar que el 50% de argentinos que hoy viven muy mal y debajo de la línea de pobreza estén peor. Entonces sí sabemos lo que va a hacer Milay. Yo creo que es tomar de tonto a los argentinos decir que no sabemos lo que va a hacer porque él lo ha explicitado claramente y si nosotros somos y acompañamos o los que acompañan la propuesta de Javier Milay van a ser responsables y van a tener que dar explicaciones el año que viene de estas cosas que son el programa de gobierno de Milay y que las va a poner en práctica. Ahora, usted vio que... ¿Cómo le cayó el abrazo entre Bullrich y Milay? Sí, calculo que usted la votó a Bullrich ahora en la primera vuelta. No solo la voté a Bullrich sino que trabajé activamente para que Bullrich sea nuestra candidata a presidenta. Y es más, trabajé... Yo en la paso en Córdoba opté por Rodríguez Larreta y por Morales y al otro día de perder ese paso nos pusimos a disposición de Patricia Bullrich y los candidatos de ella aquí en Córdoba. Me cayó muy mal lo que hizo por varias cuestiones. La primera porque lo que ella hace en primer término es desacreditar al resto de los dirigentes que constituíamos el espacio junto por el cambio. Lo primero que tendría que haber hecho ella es reunirnos, juntarnos, ver qué posición conjunta teníamos y después avanzar. Segundo, me cayó mal y me parece que a muchos argentinos también les debe haber caído mal porque muchas veces parece que la política tiene un lenguaje distinto al común de la gente. Yo no... Si yo le digo a usted que puso bomba, que mató chico de 3, 4, 5 años en jardines de infantes lo mínimo que hace es no saludarme nunca más. No le perdono a la vi, no, olvídese. Con denuncia penal incluida. Pero claro, y acá de la noche a la mañana no pasa nada y se abrazan y se besan. Yo le confieso... A mí me cayó como muy falso el pedido de perdón de mi ley, pero peor me cayó las disculpas de Bullrich porque... ¿Dónde está la dignidad? Me pregunto. Pero totalmente. Y la tercera cuestión que es la más profunda, aunque parezca más profunda la otra, lo más grave es que se han puesto a disposición de un proyecto que no tiene coincidencia junto con el cambio. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la propuesta de un dirigente como Javier Miley que cuando llegue, que si es que llegara al gobierno, va a empezar de nuevo a hablar de periodistas ensobrados que son los que no opinan como él, va a perseguir a dirigentes políticos, como persigue, como denota permanentemente a los hombres y mujeres del radicalismo que no coinciden con él. Entonces la verdad que desde mi punto de vista es un peligro para el sistema democrático. El otro día le preguntaron a Milley si ya sabía los nombres de Juntos por el Cambio que iban a integrar su gabinete. Dijo que nunca había hablado de eso, que no arregló absolutamente nada y hasta desconoció los 10, 12 puntos que había mandado Patricia Bullrich en su famosa conferencia de prensa que dijo que eran como su plataforma. Milley no da bolilla, en una palabra. Pero aparte cuando decís que también es una ingenuidad creer, tanto Bullrich como Macri han dicho que no le han puesto condicionamientos al gobierno. Y cuando uno coincide con una fuerza política lo primero que tiene que hacer es generar un núcleo básico de coincidencia y decir para dónde vamos. Bueno, esto ni siquiera se ha hecho. Entonces quiere decir que nosotros avalamos al libro abierto, perdón, al libro cerrado, absolutamente todas las políticas que Milley ha dicho y que vamos a ser cómplices en su ejecución si es que llega al gobierno. O sea, ¿se podría decir que a usted Mauricio Macri ya no lo representa más? Bueno, me dijo al principio que se fue de Juntos por el Cambio. Ves que nosotros tenemos que seguramente armar una coalición. Lo que hay que decirle primero a la gente es que las coaliciones no se arman porque uno quiera ganar una elección. Perdón, pero en la Argentina se arman por eso y después se desarman en el gobierno. Claro, totalmente, totalmente. Pero es un error porque se tendría que armar por ideas que son comunes. Y nosotros hoy no tenemos ideas comunes con Bullrich, no tenemos ideas comunes con Macri porque ellos han adherido a ideas que en árbol a Javier Milley que no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con la idea, ni siquiera del radicalismo. Hablo de todo junto por el cambio. ¿Usted coincide con Gerardo Morales cuando dijo hace unos días que va a ser lo imposible porque Milley pierda? Yo no... ¿Yo qué haría? Me parece... Yo soy legislador de la provincia y tengo alguna responsabilidad mayor que un simple afiliado del radicalismo. Pero, espere, espere, me acaba de decir de Morales que es un simple afiliado del radicalismo. No, no, no. Lo que le digo es que un simple afiliado del radicalismo puede decir yo voy a votar este o voy a votar el otro. Bueno, Morales me parece que como presidente del partido en sus declaraciones tiene que garantizar que se cumpla lo que resolvió el Comité Nacional la semana pasada. Nosotros dijimos que no vamos a estar ni con uno ni con el otro. Neutral. Neutral, pero eso aparte no quiere... Mire, muchas veces se magnifica lo que nosotros decimos. En la Argentina el 19 de noviembre, digamos lo que digamos, va a haber un presidente de la nación. Ojalá, ojalá que acierse porque por el bien de los argentinos, la verdad es que nosotros no soportamos una nueva crisis que haga bajar los brazos a todos y que agudice la falta de esperanza que hay hoy en el país. Entonces no podemos fracasar de nuevo. Ojalá que Dios o el que sea, de acuerdo a las creencias, los ilumine en la gestión. Pero va a haber, presidente. Entonces nosotros lo que tenemos que tener la obligación es de sentar nuestra posición y después los argentinos irán a votar libremente. Pero yo les vuelvo a decir de las responsabilidades. Nosotros, como quienes estamos en la conducción, tenemos un grado más de responsabilidad que el común de los afiliados. Nos tenemos que cuidar de no inclinar la balanza ni a favor de uno ni a favor de dos. Bueno, por eso también los gobernadores electos, sean radicales o del PRO, no se han pronunciado todavía porque los ponen en un brete y no saben quién va a ser el próximo presidente. Flaco favor le hacen. Inclusive a su primo Jorge Macri, el primo de Mauricio, que es jefe de gobierno de la ciudad electo. Sí, yo sí le digo que entre los... Yo voy a votar en blanco y voy a respetar lo que ha dicho el Comité Nacional porque aparte coincido con eso. Pero si usted me apura un poquito y me pregunta quién es peor, porque ya no estamos hablando de mejor, estamos hablando quién de los dos es peor, yo creo que la propuesta de Javier Millet es mucho peor que la propuesta de Massa porque lo de Massa tiene implicancias desde el punto de vista económico muy profundas, el responsable de los 140 puntos de inflación anual, pero lo cierto es que me parece que Millet ya pone en discusión temas que incluso habían sido coincidencias del pueblo argentino. Yo le pongo un ejemplo, lo que pasó durante la dictadura militar, ya era un capítulo cerrado en la Argentina y era un elemento de coincidencia respecto de la visión de esa etapa terrible del pasado argentino. Bueno, Millet y su candidata vice sobre todo vuelven a poner en discusión un debate que ya estaba cerrado. Entonces yo no quiero eso, ni quiero que persigan a periodistas por opiniones distintas, ni quiero que persigan a dirigentes políticos por pensar distinto y me parece que Massa Millet representa todo eso. O sea que dentro de los dos malos peor es Millet, me queda claro. Es más malo, diría yo, que es Millet. Qué feo que hay que ir a votar así, ¿no? Entre otras cosas. Es muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. La verdad que yo pensé que la propuesta de Bullrich era una idea racional, con un plan económico, con un equipo concreto que podía sacar a la Argentina del atraso y la pobreza y lo cierto es que nos encontramos con estas dos opciones que a mucha gente le parece lo mismo que mencionábamos recién, dos propuestas malas y eso hace que se bajen los brazos y se quite esperanza de que pueda haber un destino mejor. Bueno, vamos a ver cómo nos va a todos los argentinos el 19. Por la tarde de hoy, mil gracias, Dante, por atenderme como siempre. No, gracias a usted, buen día. Buenas tardes, un beso enorme. Era el diputado Dante Rossi, que es legislador provincial de la provincia de Córdoba, radical el hombre, muy clarito. Entre los dos, mi ley es peor que masa.